Y gracias, no se escuchan. ¡Cállate todo lo que sea! ¡Sumbra! A todos los seguidores, a todas las personas que están detrás de ella y la Juan, les di un beso, un magnífico abrazo, y de verdad que en estas festividades, que siempre es familiar, para que todos compartamos en familia, agradeciéndonos, armonizando, y siendo muy conscientes del amor familiar. Les deseo la mejor, la mejor, la mejor Navidad. ¡Ah! Samuel, les deseo la mejor Navidad a todos ustedes, y de verdad que los quiero demasiado, son especiales para mí. Muchísimas gracias. Recuerde. ¡Cállate! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias. Gracias.